El diputado José Antonio Zapata Meraz indicó que ante las constantes fallas que se produce en la presa al realito y el desabasto de agua en la zona metropolitana, es necesario hacer una revisión del contrato, esto para replantear el servicio de este acueducto. Tema importante de la revisión del contrato para poder replantear precisamente el servicio de este acueducto y que la población no esté sufriendo los estragos de estas fallas que se han ocasionado en este sistema de agua planteado para abastecer a la ciudad de San Luis Potosí. Y aunque la Comisión Estatal de Agua habla de una posible cancelación de contrato, el diputado externo que de ser así habrá condiciones propicias para que se recurra a las asociaciones público-privadas que puedan invertir en infraestructura, pero con una calidad garantizada, lo que permitirá que el servicio no se interrumpa. Con contratos no leoninos, con contratos blandos a favor de la administración pública y con un ganar-ganar tanto a los inversionistas como evidentemente a los ciudadanos, que ese debe ser el espíritu de las APPs. Yo esperaría que se planteara una solución a largo plazo, o sea, una solución inmediata, pero que pudiera ser de largo aliento para el servicio que se ofrece a los ciudadanos a través de este ducto del relito. Finalmente Zapata Meraz dijo que la importancia de los nuevos gobiernos es analizar lo que van a hacer en este proyecto en el corto plazo, pero con decisiones que impacten positivamente a la larga. Los nuevos gobiernos se puedan plantear una solución a largo plazo, ya sea pues el restableciendo la obra, obviamente con las penalidades suficientes y necesarias a las empresas constructoras de esta obra, pero para que la ciudadanía no esté sufriendo estos colapsos o falta del servicio de agua potable cada mes o cada dos meses como ha ocurrido en este año. Con imágenes de Freilán Aguilera, Germain Santos, Noticieros Canal 7.